Informa Municipalidad de Malvinas Argentinas. Con una inversión de 100 millones de pesos aproximadamente, se proyectó para Malvinas Argentinas la construcción de más de 500 cuadras de pavimento y la reconstrucción de 120 cuadras, cuyo asfalto se encuentra deteriorado por el uso. Se han priorizado los accesos a entidades sociales como escuelas, centros de jubilados, centros de salud, sociedades de fomento, como así también los accesos a las principales vías de circulación del partido. Las obras que están en desarrollo actualmente son En Gran Bur, Pasco entre Callao y Yatasto, Lugones entre Callao y Chacabuco, En Tortuguitas, Magallanes entre Ruta 8 y Lisandro de la Torre, Buenos Aires entre Ruta 8 y Cura Brochero, En Los Polvorines, Calle Marañón entre Esteban de Luca y Presidente Perón, En Ingeniero Pablo Nogués, Juan de San Martín entre Seguí Valparaíso, Balzac entre Patricias Mendocinas y Valparaíso, Cangallo entre Guayaquil y Avenida Olivos, Mario Bravo entre Valparaíso y Seguí, Cabo Sosa entre Valparaíso y Seguí, Santos Vega entre Olivos y Galileo Galilei, En Sordó, Perdriel entre Márquez y Gutiérrez, Juan Madera entre Winter y Portela, Portela entre Malavia y Rawson, Derqui entre Viedma y Vías del ex Ferrocarril General Belgrano, Viedma entre Derqui y Juárez Elman. Informó Municipalidad de Malvinas Argentinas.